La Ceneréntola, cuando me la propusieron, era un tema que te atrae por muchos motivos. Uno, primero, era la gran música de Rossini y después el cuento. ¿Por qué razón la Cenicienta, la Ceneréntola, este personaje es tan conocido y se ha versionado infinitamente? Operas en teatro, en danza, en pintura, en cine. ¿Por qué? Porque es un mito real. ¿Qué es el mito de la Ceneréntola? El mito de la Ceneréntola es esta vida oprimida, esta vida que no es vida, que casi no vemos salida a nuestra vida. Y esperamos que haya algo que te abra una puerta para buscar la felicidad. No solamente la riqueza, sino la felicidad. O sea, sacarte de esta oscuridad. Y esto es un gran mito. Es como los mitos clásicos. Y es un mito que, si no se abre la puerta, no lo conoces. O sea, si esto no pasa, nosotros estaríamos con esta casa cerrada, sin ningún atractivo de este personaje. Rossini lo que hace es coger la versión de Charles Perrault, más europea, del 1600 y tal, y coge lo que es el núcleo de la obra. Esto es un poco lo que te he contado, esta opresión y tal, porque en el Charles Perrault y en la época hay todos unos mecanismos mágicos, como cuento, ¿no? Hay una hada buena, hay los zapatos. Rossini no le interesa esta parte más mágica. Y en su lugar pone a un personaje que es un sabio, un matemático, un astrónomo, el consejero del príncipe, para que haga la intervención, para conocer cuál es la mujer que le interesa al príncipe. Y por lo tanto empieza a cambiar, muy rossiniano, y mediterráneo también, que es este aspecto del carnaval, cambiar los roles, ¿no? ¿Qué nos propone? Nos dice, si tú vas con el poder, el rey no se entera de nada, porque cuando va, todo le transforman para que todo sea bonito, ¿no? Y tal, y por lo tanto, ¿qué haces? No, no, el rey, en este caso el príncipe, no va a ser príncipe, va a ser un escudero, por lo tanto llega antes a los sitios, por lo tanto nadie le hace ni puñetero caso, y por lo tanto puede ver, observar la realidad. A partir de aquí se generan estos cambios de personaje, que es tremendo, que es muy moderno, además también esta filosofía de decir, oye, si voy de cómo voy no me voy a enterar de nada, si me quiero enterar hay que transformarse, ¿no? Lo que a mí me atrajo de la Chenarento Lapra, primero contar bien un cuento, y que este cuento tenga diferentes niveles de lectura, que si viene tu hijo, encuentre una lectura para él, que tú encontrarás otra, y que haya estos niveles de búsqueda de los personajes de la historia, ¿no? Y también tenía ganas de la belleza, o sea, de contar la belleza. Y en nuestra Chenarento la gente tendrá que hacer su final, no hay un final, o sea, hay un final, pero cada uno puede interpretarlo como le dé la gana, o sea, es un final abierto. Nosotros contamos un cuento, pero en la ópera tienes esta posibilidad, de ver, disfrutar, oír, dejarte llevar en este viaje, pero al mismo tiempo hay este tiempo también de viajar hacia tu interior, ¿no? Pero todos estamos aquí, en esta historia. ¡Gracias!